Hola que tal amigo, yo soy Héctor Valencia de La Torcha Mezcalapa, recibo un saludo y un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Te invito a que le des un like, a que le des me gusta a nuestra página en Facebook, la cual es antorcha mezcalapa guión oficial fanpage y bueno pues a que nos sigas también en nuestro canal de YouTube. Recuerda darle me gusta a los videos que tenemos ya en la red, también a que visites www.fanicer.com que es la página oficial de este ministerio musical Antorcha Mezcalapa. Este canto es del volumen 7 de La Torcha Mezcalapa. Tu amor es grande. Dale me gusta a nuestra página en Facebook y dale me gusta a Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!